hola qué tal buenos días ya estoy aquí de regreso y es viernes viernes feliz viernes ya comienza otro fin de semana y cosas improvistas otra vez tengo que cambiar mi rutina así que vamos a hacer el vídeo y espero no fallarles mañana con la cacería de billetes tengo tengo que hacer paradas y improvistas tengo que salir y hacer cambios pero vamos a revisar estas monedas de dólar vean vean hoy me salió una otra de de brasil incóndenme en mejores condiciones que y ahí se ve lo que es el las letras ahorita las vamos a revisar ya saben vean les voy a mostrar una información muy difícil que la vayamos a encontrar hay muchos que hacen vídeos y dicen búscala en el cambio en el banco en el laundry en las máquinas de soda en cualquier lado esta moneda no salió a circulación de esta moneda es la original en 2014 con la india saca saca igual y después a este es el reverso entonces salió la la moneda mula vean esta es la moneda mula donde supuestamente aparece en la india y del otro lado aparece la la estatua de la libertad que es el diseño de las monedas presidenciales el reverso de las monedas presidenciales así que es una moneda solamente le llaman mayor discovery imagínense desde 2014 ya son 10 años 10 años que salió esa moneda y apenas encontraron una son monedas que yo creo que hacen hacen a propósito para llamar mucho la llamar mucho la atención bueno vamos a ver tenemos vean aquí en las máquinas cuando sacó este de estas monedas obviando una moneda de vamos a revisar a ver si es de la letra w y no ahí está es la letra filadelfia vamos a hacer las coras a un lado y nos vamos a concentrar con las con las monedas de a dólar las monedas de sus ambientes ni las monedas presidenciales salieron bien brillosas igual que la vez pasada vean esta es una de las razones por la cual en los 80 no querían estas monedas porque las las daban en cambio las confundían con las de 25 centavos y por eso dejaron de de circular bueno de darlas muy poca gente conoce esas monedas hay gente o inclusive las de dólar no solamente vean vamos a ver vamos a hacer la la vamos a hacer la matemática a ver si nos sale y ahorita les digo por qué aquí hay otras dos curas cuántos billetes de a 5 utilicé para sacar todas estas monedas de dólar y vean solamente tengo una dos tres de sus ambientes ni esta vez pero se ven más de la india en mejores condiciones también casi brillosas pero están más pálidas algunas vean estas esta está más pálida y por acá hay otra que también se ve más pálida vean no sé si estos no las coleccionó no las coleccionó o vean otra de las que es muy raro encontrarlas ahorita las vamos a revisar así que supuestamente tres coras cuando saco el 2 las monedas de dólar me dan tres curas y cuatro dólares de de cambio porque solamente le agrego 25 centavos a la tarjeta cada que viajo a nueva york la utilizo así que iba a 1 2 3 y 4 5 6 7 8 9 10 vean 10 billetes de a 5 y o sea que fueron 55 dólares que saqué de de cambio 55 dólares de una así vamos a ver vamos a revisarla a ver si esta es la la que se acerca y no parece está muy no está muy retirada está muy retirada la fecha de del rim que es la que se puesta mente y no valen mucho no crean toda esa información ya ya no visitó los canales que canales como el de r a donde da su información no todas son del del este de la fecha alejada del rim ya no los visitó para que no se sientan presionados para que no sientan que que los va uno a adelantar así que nos vean parece estas parece esta parece que no la había yo visto antes franken pierce que vamos a separar las de los presidentes casi todas las cuando ustedes ven monedas de los presidentes son las mismas de washington todos los primeros 5 6 no sé cuántos presidentes raro encontrar estas de abraham lincoln está un poquito inapropia más más circulada que inapropia está muy sucia vamos a revisar las todas las de los presidentes para ver que tenga su hoy vamos a ver al animal kinky nos encontramos por aquí una mula vean ahí está la de george washington para revisarle la orilla les iba a decir otra de iban a lincoln o pero es ulises el former president ulises aunque otra de nueva york de nueva york de presidentes estos que tienen la estatua son las monedas de los presidentes y vean hay dos diseños diferentes o que este este las otras son de las de el águila va a ir para buscar la de la moneda cherrios que es una obvia en ésta está súper brillosa ya nada más está este pequeño será de 22 mil bien el 2000 está súper brillosa una de las más es como dice blue ridge de estas monedas nadie nadie las colecciona bueno si hay si hay colección coleccionadores de estas monedas pero muy raro muy raro vean otra otra de presidente y estas son las únicas de la india vean nada más cuántas nos salieron solamente y aquí es donde se busca más el ya en estas dos o son dos o son tres bien tres que están en súper buenas condiciones parecen muevecitas esto también está en buenas condiciones por lo regular sale muy muy sucia y aquí creo existe un error ya aquí existe el error del no edge de de ring aparece en esta en esta moneda pero bueno vamos a vamos a revisar las vamos a darles un vean aquí ya se ve está como que no tiene las letras y es la que se ve muy circulada de ahí todas todas se les ven las letras ya vamos a esta no se le ve estas como que rara la vez también como que raro no se le alcanza a ver esto está así se le ve muy poco está así se le ven las letras ahí muy poco y vamos a separar vamos a separar estas ya saben el diseño aquí hay otra aunque son 33 que son de estas son muy común encontrarlas muy raras de encontrarlas en súper buenas condiciones pero si salen pero bien está ya está manchada y tiene una mancha muy fea o sea ya ya revisamos las de susan b anthony tiene su rim bien aquí parece parece de este de 25 centavos que otra cosa nada todo 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 normal vamos a ponerlas acá los centavos así que vamos a comenzar a platicarles centavos súper mugrosos si están las letras ahí vean las les voy a mostrar lo que ahí está la primera vean lo único que sí tiene esta de acá pero se ve con una calidad muy mala lo que le llaman de week de week strike muy muy poco se alcanza a ver ahí el y pluribus creais el y pluribus en esta sí se alcanza a ver pero vamos a buscar a ver si hay alguna que tenga doble doble letras también tensas se buscan son las más las más buscadas 25 30 dólares pagan por esas monedas que tienen esta se ve bien tiene lo que es el week 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 del week week lettering vean ahí está la fecha muy en esta segunda de la izquierda es muy poco se le alcanza a ver a las otras ya se les alcanza a ver bien la fecha y entonces eso ya no es solamente esta es la única medio roja pero está muy circulada bien está muy circulada y no la vamos a separar no la vamos a considerar o quién sabe está está sucia ese es el problema con la moneda y ahora vamos a revisar los lo que son los los rayos le llaman los rayos que salen de la estatua de la libertad porque supuestamente existen los famosos extra breaks que es considerado creo un doble day vean tiene que tener dos pegados ahí al al brazo y después ya los otros están separados no tiene no tiene manera de encontrarse otro otro error otra variedad llegué a encontrar algunas que tienen interior de chips pero no son gran cosa imagínense en una de estas me encontré una que tiene interior de chip en una en un número bien pequeñito bien pequeñito déjenme ver aquí está que tiene en esta porque la separamos o esta es la primera creo que revisé de los rayos ya no tiene esto tampoco no se le ve nada y se le ven los dos rayos tocando el brazo y ya el otro se para ya las revisamos que tienen su su fecha vean aún tengo por ahí separada la que tiene la fecha muy muy pegada hacia abajo vean es del 2011 2011 ya 2011 muy muy poco se ve también tiene un golpe muy muy ligero también tiene las estrellas muy ahí están las letras ahí está el famoso sin primer versiones ahí está un golpe nada más y nada menos que un golpe vamos a ver si tiene aquí es donde se encuentra los interios de hay chips en estas letras vamos a quitar estas de aquí ok dos y estas monedas están hechas de manganiz manganiz material muy diferente metal diferente y existe creo un dowday en una de estas no es creo en bueno si existen varios en una de un presidente existe pero bueno habría que revisarlas todas las este todas las letras están como gorditas así que es va a ser bien difícil identificar un dowday en esas letras hay que ver las fotos hay que ver las fotos para que nos podamos guiar vamos a ver aquí acá de este lado hay menos luz vamos a ver dónde está la de oh aquí está la de Abraham Lincoln ven ahí está Mr. Abraham Lincoln la mayor parte de estas monedas para coleccionarlas hay que comprarlas las venden en eBay vean Thomas Jefferson y ver también que la fecha sea la correcta parece que existen algunas que tienen la fecha incorrecta esta es la de George Washington supuestamente en la de George Washington está la que no tiene vean esa tiene un golpe ahí y y George Washington aquí están las letras vean ahí está 2007 fue el primer año que empezaron a circular bueno empezaron a salir estas monedas las primeras son las únicas que James Garfield James Garfield las primeras fueron las únicas que salieron a a circulación en el programa del 2018 lo que es las de innovaciones ahí sí no salió ninguna a circulación porque no se encuentran no se encuentran en estas máquinas me imagino que los bancos también los bancos también tienen rollos de estas monedas nunca me he detenido a pedir vean George Washington y aquí está ahí está vean la fecha 2007 de Philadelphia y existe lo que es la posición A y la posición B donde ustedes ven la fecha así y ven el rostro de Washington y ven la fecha así pero hay veces déjenme ver si la otra de George Washington por aquí tenemos otra tiene el reverso tipo B acá está vean vamos a ver si son ahí están las dos la estatua de la libertad y no las dos tienen el mismo tipo las dos tienen las letras o no así está vean tengo la la tipo la tipo A y la tipo B se llaman tipo A tipo B vean ahí está vamos a vamos a buscarle la fecha ahí está la fecha vean ahí está la fecha 2000 2007 vean cómo se ve bien el 2007 y en la otra moneda se ven las letras al revés porque tiene el tipo tipo B algo que también como dicen no tiene un premium son normales ya sea porque al principio también cuando yo las empecé a revisar encontré ese ese detalle y dije oh tiene tiene un error le pusieron las letras al revés entonces lo primero que hice fue entrar a la internet y buscar información y ya vi que es normal es normal y ahí le comenzaron a llamar tipo A y tipo B lo que pasa que primero hacen el el este el rim cuando cuando entran los blanks las monedas que no tienen nada del diseño lo primero que hacen es el rim en todas las monedas primero porque primero se llama planchet no blank blank se llama blank porque está en blanco y después se llama planchet cuando ya le hacen el acabado del rim entonces primero está esto y entonces claro que al momento de que primero hacen el diseño de aquí pues las vuelven a aventar y después regresan para poner el otro diseño y ahí ya no hay manera de colocarlas normal así que esa es la razón por la cual bien no tiene no tiene nada después las vamos a revisar que tengan la fecha correcta que es lógico que todas van a tener la fecha correcta no existe creo les voy a buscar cuál es la que tiene la fecha incorrecta pero vean nada muy buenas las monedas algunas bien bien brillosas vean esta y esta pero son de las primeras que les digo que los bancos tienen supuestamente nadie nadie carga estas monedas porque son muy muy pesadas así que ya nos deshicimos de las monedas presidenciales y nos deshicimos de las monedas aquí están estas dos vean una mugrosa y la otra en buenas condiciones muy muy detallosas tiene muchos detalles y estas todas estas tienen representación a algo de la de la india nativa vean estas dos están en la misma posición 2010 2010 están en la misma posición ahí está la india con con el bebé y no le vamos a ver absolutamente nada en el frente no hay no hay letras ok ahorita vamos a revisar esta vamos a revisar esta está bonita vean está brillosa se ve normal los detalles y lo mismo no tiene solamente vamos a revisar a ver si tiene alguna doble doble letra y las monedas presidenciales las revisamos al principio y no tienen absolutamente nada vean esta está hermosa bien brillosita aunque tiene pequeños golpes vean ahí está 2000p ahí está no tiene nada porque la fecha está en el frente una vez que tengan la fecha en el frente no están supuestas a tener nada en la orilla vamos a ver si todas son vean estas tres salieron bien brillositas del 2000 2000 2000 2000 imagínense 24 años y todavía están en super buenas condiciones así que estas monedas cuando hacen el cambio de estas monedas vean todas están lisas he visto que cuando llegan a checar a sacar me imagino que sacan los billetes porque estas monedas solamente reciben billetes tarjetas de crédito monedas también pero me imagino que van más a sacar los billetes y entonces pues siempre cargan pues los policías porque aquí es donde vamos a buscar ahora si vamos a buscar el águila herida y si tiene el águila herida o si tiene la famosa cherries ven las líneas de la cola como están derechitas esa es una moneda normal y para que sea una que es lo que es el tipo cherries vamos a ver si tiene el águila herida no vean el diseño está bien tienen que ser unas líneas como onduladas como en forma de b esa es la famosa moneda cherries están en buenas condiciones estas y también existen los problemas de rotación en estas monedas problemas de rotación pero bueno vamos a ver esta está muy golpeada no tiene el águila herida no es el águila herida la mayor de estas la mayor parte de estas monedas son de filadelfia ahí está vean el diseño ahí está yo encontré una que tenía como doble 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 alas esta parte de aquí abajo y esta parte de acá se la mandé a lo que es daniel daniel malón que se llama de light con 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 help you con help you le mandé y dice no esa solo está sucia bla 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 pero yo estoy seguro eso ya tiene muchos años que él se la envié entonces por ahí la tengo guardada porque estoy seguro que es como tiene como un double strike esta es de denver está muy sucia y vamos a ver super sucia no tiene lo que es el águila herida y ahorita vamos a agarrar rápido porque creo la figura del águila herida está en el libro para que más o menos la identifiquen es en esta parte de aquí se ve como si una lanza la hubiera atravesado y es como un die pero le llaman un die gauch o die gauch 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 algo así se pronuncia y aquí pues no tiene nada nada vean otra en super buenas condiciones de la casa de denver ahí está la casa de denver la volteamos y ahí está no tiene nada ahí está el diseño de las bien una del 2001 que por lo regular se encuentran del 2000 y del 2001 se encuentran y esta pues aquí como es del 2001 ya no va a tener lo que es el el cherries el diseño de cherries ya no se va a poder buscar en esta moneda porque solamente aparecen las del 2000 y vamos a ver rápido para que les muestre para que tengan idea de qué es lo que se busca y go bien aquí está la del cherries vean esas son así es como se ven los detalles de la famosa cherries bien ahí está cherries y aquí está vean este tiene problema de rotación lo que pagan por una moneda de rotación esta tiene un die clash que también existen los famosos die clash y aquí está la famosa wonder eagle aquí se busca en esta parte de aquí pero no se ve aquí o así aquí está no esta línea que está aquí atraviesa así por eso le llaman de wonder eagle es como no está a color no se alcanza a apreciar muy bien pero aquí está esta parte de aquí eso es la línea que atraviesa así y es bien este bien bien comprada bien pagada pagan hasta 80 150 dólares en ebay he visto que las anuncia el pocket chain market report pero bueno así que bueno salieron salieron algunas bonitas que parecen sin circular vean las que parecen pero están un poquito golpeadas pero bonitas las monedas y tres diseños tres diseños dos diseños diferentes dos diseños diferentes que ya por ahí yo ya tengo varias guardadas por eso estas las saco del banco y las vuelvo a regresar no me las quedo todas porque hay que seguir trabajando a menos que sea una una rara que no tenga entonces si las separo pero todas estas monedas las pueden encontrar en el banco acuérdense pueden ir al banco y sacar rollitos de de medio de de medio dólar de dólar sacar rollitos de dólar y buscar estas estaba buscando la otra que encontré de la india pero ya la perdí la otra que tiene el diseño o acá está esta es otra y la que tiene la otra debe de estar esta es donde está la mujer en el campo así que estas son las únicas diferentes se encuentran en el cambio así que nos vemos nos vemos mañana espero no fallarles con la con la cacería de billetes todo depende qué es lo que vamos a hacer hoy así que feliz tarde feliz fin de semana bueno feliz tarde de mañanita nos vemos mañana youtubers de